¡1, 2, 3, Predators! Equipo contra el cual también perdieron. A pesar de ello, en el equipo aseguran que están aprendiendo en este deporte. Después de todo el trabajo que hemos hecho, ¿verdad?, hace años ya, gracias a Dios se nos da la oportunidad de traer este evento aquí, un evento histórico para Pérez de León. Es primera vez en la historia de Pérez de León que un equipo de primera edición de fútbol americano tiene su encuentro aquí. Ya lo hicimos en San José el 28, el pasado sábado, y hicimos un buen partido. Entonces hoy vamos a dar todo lo que tenemos, esperamos el potencial de todos los jugadores, muy orgullosos de los jugadores que tenemos porque están jugando con el alma. Los jugadores están complacidos por la oportunidad. Muy excitante y nada más para ganar y que nos vaya bien contra los toros. Mucha adrenalina. Sí, ya estoy brincando. Es lo importante. Sí, sí, muy importante para tener el fútbol aquí en Pérez de León. Cosa Rica, mi segundo partido, Cosa Rica. Es un sueño, un sueño que nunca esperaba y la verdad me siento orgulloso de yo mismo. ¿Contento entonces? Sí, exactamente, contento. Y un deporte que poco tradicional es en el cantón, hay que invitar a la gente que los venga a apoyar. Sí, exactamente, que venga y nos apoyen porque ocupamos la ayuda de ellos para sacar el fútbol. El rival, los toros, llegó a jugar y demostró más experiencia en la cancha. Estamos, sabemos de que es un equipo nuevo en la liga y los muchachos están todos jóvenes. Igual nosotros tenemos unos muchachos jóvenes. Sí tenemos mucho tiempo en la liga, pero igual hemos recultado muchos muchachos jóvenes para ponerlos a jugar contra los muchachos de Pérez de León, que también es un equipo nuevecito en la liga y no le vamos a ponerle a los jugadores que tienen más experiencia. Más los jugadores que tenemos ahora, que son nuevos, para que jueguen con los muchachos de Pérez de León, que es un equipo nuevo también en la liga. Bueno, y yo creo que, si no me equivoco, el equipo que está más largo, ¿verdad? De la capital. Sí, claro, larguísimo, es como tres horas para venir acá, pero es un bonito viaje para acá, la pasamos bien, buen viaje, es bonito aquí, mucho buen sol y vamos a disfrutar. Aunque no conocen aún la victoria, reconocen que están tomando experiencia y aprendiendo.